dale mando ahora tú no quiere fluir ahora que la vida está tirando el beat a este tipo que la está diseñando el curo tenía su cuerpo en el simulo el víctimo práctica como todo el más crack que no sabe nada con una pista como que tú no quieras llenar que mira por favor no quieras criticar a tu amigo que vaya contigo así que yo tuviera venido y comillado porque si se me mete algo malo y me dan ganas de tratea para que tú no sabes nada tú quieres que la víctima me tiene una peta dura lleva sólo a desayunar y ese hoyo de cara que va ponía a bailar a la mirada como esta habilidad me da mucho que pensar que lo lleve a desayunar y dice por atrás y la mitad claro yo le hago señal antes de tira está está claro que yo no es la cuota con un cuchillo me está sincero que está tan atrás que está atrás hasta los maciteros porque yo sé de los tuyos la gente quiere ver cómo vengo y fluyó como hermano lo destruyó aquí estamos en tripa como siempre desde la mañana van haciendo hipa y siempre estoy comprometido le digo tenga desde la dosis que usted quiere y lo pueden poner de todas maneras para el darío contrera sí pero es algo así que no lucha cualquiera o te quitaste un tenis hasta la doña grito y el diablo fue que se estén y se lo quitó a ese tipo busquen una cerradura la manguera de un tenis una vez que el gas se acabó y el celular es una vaina que tú lo que lo puede de granal tal mi hija tiene uno más duro que ese maldito comí a veces estos son mis intereses esto es lo que me pertenece esto es de que yo te agarre para que tú reces un drakeaboseador aquí me están diciendo aquí mientras que todo un impostor tú dijiste yo fui a Nueva York y no fuiste en el aeropuerto esto comenzó con cubiertos es que es cierto para que acomodo yo improviso y también es cierto que es lo que es rabia mira la gente hablando de mí porque me oyen desde el otro continente desde la barquita al otro lado del puente aquí llegó mandrake con un flow inteligente como otro delincuente ya tú ves que no somos delincuentes se mata rapea ya tú sabes un demente me robo el show como los presidentes estoy de verde pareja una presidente de modo agresivo te duelamos sin preservativo va rapeando mientras el mandrake va transmitiendo en vivo la gente loca conmigo yo loca con ellos loco no tengo sello pero te hago en el cuello ellos quieren ver mi medio entre sus vidas enteras nunca han visto raperos tan duro mientras me curro censuro a los que me critican ellos no se ven conmigo por eso se ubican no se explica donde hay que sale tanto flow me robo el show y donde freno los agua es flow ponerlo con el agua es flow los agua es flow los agua es flow yo parezco un bicho yo parezco un bicho loco loco no es todo y hagas a we mail ah oh yo solo mi negra ahí loco quizás igual que tú hanao yo no le he demostrado te veo como alucinando rapeando solo yo también no me he desayunao pada la mano por ahí hablando usaba 20 paráte mejor debe de sentarte no tuve estangueremana acaban de llamarte bueno a muchas razones será tu mamá de colmado de maripones que por cierto siempre te llaman por la mañana para saber como amaneciste esa noche no tiene un contacto ahí te recomiendo pero hasta baqueando que son rimas bacanas Cotorra veterana, toda dominicana Ninguna venezolana No le pare a nada que yo ando con mi pana Rima buena, estamos aquí Andes, frecavena, chema acá la rima Ya tú sabes por la vena Soy venezolana, eso no se me escapa, soy el papa Me gustan sus chapas y sus pechapas La burro del mapa y mi napa Bueno, la gente que tiene en el agua Dicen que mis rimas son fluyales, oye la compra agua Melvin entraba Todo lo que te quiera, como te dije Podemos hacerlo de muchas maneras, de veras En la nevera En la nevera, en la nevera En la nevera, sentado en la tercera O bajando por la escalera Soltamos rima de primera, ya puedes ver que de veras No es lo que era, seguimos aquí en nueva era Puedes ver que seguimos aquí Haciendo freestyle, cero chista En listarte, puedo matar y ahí está No puedes conmigo en el instrumental Letal, lo hago normal Muy fenomenal, que tal, tú me quieres tirar Si te has grabado conmigo, amigo, te había salido un peliculón En la primera función, salgo yo Con un peliculón, en la tercera función Mandrake vendiendo un blog ¿Cómo se llamó la película? Los clavos de la pasión, bro, son Cosas que quizá no van a entrar en la escena No tiene otro día y tú veras Hacemos una que valga la pena Por ejemplo, este puede hacer un papel asesino Puede hacer el papel de culo en la yema del destino Eso sería una película tremenda Una película tremenda Una película tremenda Una película tremenda Es como Leandra majando almendra Es como que eche más suerte la rienda Es como que te mate aquí Claro, puede ser una película Aquí nosotros tres como los monigotes La diferencia que te tiene mi bien bien es el de bigotes Oiga que lo que es, un cuque que te dé cocote Camarazo Si tú quieres le puedes hacer un poco audiovisuales En algunas películas, él sale Él salía en las 50 sombras de Grey Era el maricón que probaba los gestos sexuales Oh Yo se sentía bacano Porque en esa película, así como tú lo ves Metió mano Y mientras metía mano Había otro fulano que lo ponía de espalda Y le metía los granos Le metía los granos mientras mandra que silba Pero tú eres el mariconazo que salía en Chica la Silva En esa novela, güey Y llegaron la tocada Entonces vacía como yo exploto Como una granada Dejo sin parar ya nada Este cogemos de carne nada Víctima Vuelta a medida Este es una tabanada Pero no con una empanada No con la empanada Yo estaba en la silba Pero ahí el papel de los señores fue peor Con los pelos de los sobaco De él fue que hicieron la peluca del comendador Oh Así que Se me han muerto Qué lío Todo el comendador Y lo fue con los pelos de los granos míos Ah Y yo también estaba ahí disfrazado de asesino Y con el psicote de él fue que matan a Jacobino ¡Ay! ¡Ya quita por la banda! ¡Estamos un desayuno ya! ¡Que llegó la remesa! Hay que admitir que esta novela junto a ustedes Y yo recuerdo Por esa marquita novela Me gustaron de mi empleo Y ahora viento a Mandra Que me recuerde a Chica la Silva Ya su hijo Bartolomé vamos a ver si las totales son igual que la de la capital no saben mejor vamos el fenomenal que tal estamos aquí en agua nos traen una tocada con refresco no hay para agua pero yo veré la prefería un jugo es agua como quiera aunque salga me pongo mi paraguas estamos aquí todo el mundo activo rimas bacanas en exclusivo suelto por la y todos son explosivos no pueden conmigo amigo te tiro al ombligo la verdad te digo no soy jehová pero luego te digo temprano en la mañana no desayunamos con maldita poza oh shit fuck you shit bitch